Y en la recaudación cerramos con 791.000 millones de pesos el año, un aumento de 69,5%, muy baja la base de comparación de 2020, lógicamente por la crisis de la pandemia, pero por arriba de la inflación 17 puntos, o sea que la economía creciendo un 10 y un crecimiento de 17 puntos en términos reales está muy por encima de la mayor actividad económica y eso tiene que ver con una serie de medidas que tomó el gobernador de acompañamiento a los sectores más afectados y que nosotros en la agencia de recaudación obviamente replicamos con muchos planes, con muchas facilidades, con muchos beneficios para los sectores más golpeados y eso obviamente que potenció esa recuperación económica y lo que estamos viendo es una recaudación de ingresos brutos muy vigorosa que ya está por encima del año 2019 incluso, así que confirmando lo que los números macroeconómicos indican, que es que la recuperación sea consolidada y está en curso, la recaudación está reflejando lo mismo. Tenemos una mejora de la cobrabilidad en los patrimoniales, es mixta la mejora, en algunos segmentos ha mejorado mucho, en otros ha empeorado, es una recuperación mixta, pero no deja de ser una recuperación, estamos casi en los niveles de 2019 y con el elemento favorable de haber tenido ya dos leyes, 2020 y 2021, que fueron muy progresivas, dos leyes que envió Axel a la legislatura con estructuras tributarias más progresivas y nos permitió eso, recaudar más impuesto automotor y más inmobiliario, aún a pesar de que la cobrabilidad todavía está debajo de 2019 porque en los segmentos de alta capacidad contributiva tenemos una buena performance. Obviamente también tiene que ver eso con una agencia que enfoca la fiscalización a sectores de alta capacidad contributiva, así que teniendo en cuenta que venimos de dos años de no embargar, de no emitir títulos ejecutivos, de una provincia que viene acompañando a los contribuyentes sabiendo que la crisis es muy dura, así todo vemos una mejora de la cobrabilidad, un poco por estas acciones y la percepción de riesgo y mucho también, hay que decirlo, porque la responsabilidad y la solidaridad de los y las bonaerenses que están cumpliendo con el pago de los impuestos.